No te imaginas cuantas veces pienso Todo lo que no te merezco No te imaginas cuantas veces pienso Todo lo que das y yo sin argumentos Resurgiré de todo lo que me dañaba Reviviré momentos que tanto extrañaba Solo tú diste la luz al despertar Mi alma solo te queda recordar Que si algún día decides marcharte Yo te iré a buscar Te quedarás conmigo Dime que llena este vacío El tiempo no lo he merecido Pa mi fue todo un desafío Estaba arrepentido Te quedarás conmigo Dime que llena este vacío El tiempo no lo he merecido Pa mi fue todo un desafío Estaba arrepentido Dime que ya no vas a llorar Dime cuanto me vas a extrañar Si me pierdo un segundo a través de tu cuerpo No me vas a olvidar Y yo ya no consiento que te pierdas Tampoco les consiento que detengan Todo lo que yo siento por ella Todo lo que yo siento por ella En mi camino tú dejaste huellas Te quedarás conmigo Tal vez me sentiría un barco naufragado Pa mi fue todo un desafío Estaba arrepentido No te imaginas No te imaginas cuantas veces pienso Que no te merezco No te imaginas cuantas veces pienso Todo lo que das Y yo no lo merezco Siempre te seguiré donde quiero que vayas Y cuando algo te duela secaré tus lágrimas Tú que me diste la luz al despertar Que surgiré de todo lo que me dañaba Que viviré momentos que tanto extrañaba Solo tú diste la luz al despertar Mi alma solo te queda recordar Que si algún día decides marcharte Yo te iré a buscar Te quedarás conmigo Dime que llena este vacío El tiempo no lo he merecido Pa mi fue todo un desafío Estaba arrepentido Te quedarás conmigo Dime que llena este vacío Dime que llena este vacío El tiempo no lo he merecido Pa mi fue todo un desafío Estaba arrepentido No, 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 no. No, 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 no. No, no, no se trata